¿Qué tal amigos? Yo soy Cristian de Belter y este próximo jueves vamos a tener un super show con dos grandes bandas, con Sierra León, Belter y Rising Sun. Es aquí en el bajo circuito, en las entradas a las 9, y ahora va a estar muy bueno el Guateque. Así es, para el Guateque vamos a estar regalando un par de entradas dobles en nuestras redes para que chequen toda la dinámica y no se queden fuera porque va a estar suave. Se arma la tertulia.